Sí, Marcelo, gracias por estar. No, principalmente hemos conformado esta unión vecinal justicialista entre diferentes agrupaciones dentro del peronismo y dos con mucha presencia de lo que es el trabajo social, como es la agrupación 400 años, que hoy es la referente de esta agrupación vecinal, y la agrupación del Frente Renovador y Bocha Morales, que conduce Peteco, que históricamente han hecho un trabajo social acompañando siempre a cada uno de los vecinos de Baraderí. Nosotros, desde nuestra experiencia en la gestión y el trabajo con todos los militantes y los compañeros que conforman cada uno de los espacios, estamos diseñando una alternativa de gobierno que a partir del 10 de diciembre, ojalá que el pueblo de Baradero nos acompañe y podamos tener la decisión de gobernar los destinos de Baradero. Peteco, bueno, trabajando ya como lo dijiste en la presentación hace varios años en la función pública y conociendo los barrios, vienen desde ahí ahora, de recorrer barrios, de charlar con vecinos, de escuchar la problemática de los vecinos, contanos también, bueno, el trabajo es diario el tuyo, pero en esta recorrida última que es lo que te llevas, ¿no? Sí, como decía Leo, es una agrupación donde estamos todos juntos, en la agrupación 400 años, y marcar lo que Leo decía, pero sí, recorremos, vos sabés que nosotros, tengamos año electoral o no, durante todos los años hemos trabajado siempre cerca de la gente y hemos estado presentes en todos los barrios. Lo que tenemos, grandes problemas donde hoy por hoy no se puede resolver, el gran problema, punto número uno, mejorar la salud pública, mejorar lo que es toda la seguridad, que es el gran problema de la seguridad, trabajo, y sobre todas las cosas, buscar la forma de ver cómo resolvemos el gran problema, la demanda social, que tenemos un gran problema de vivienda porque tenemos 3.800 personas anotadas y con 207 no vamos a resolver el problema de los 3.800 baraderense. Entonces necesitamos ver... ¿Y cómo se resuelve eso, Peteco? Se resuelve de esta forma, si hubo gestión y se hicieron 207, nosotros necesitamos, recién venimos del plan federal donde en su momento Leo era secretario de gobierno y Aldo era quien gobernaba en la época que vino Julio De Vido y en la época que se entregaron casi 500 casas que se hizo en la gestión. Entonces, ¿de cómo se resuelve? Teniendo un gran loteo municipal, un gran loteo donde tengamos viviendas sociales, no viviendas que no llegue la gente a pagarlo porque hoy muchos vecinos pagan 60, 70 mil pesos de alquiler. Entonces la ilusión de los 3.800 baraderense, decirle a esos vecinos que hay 207 casas, que van a quedar 320 personas, 350... 3.500 personas sin resolverlo. Entonces, 3.500 personas sin resolverlo, nosotros tenemos que ver cómo resolvemos esa demanda, el 50% de 3.500 son 1.700. Tenemos que ver si con 20, 30 etarias podemos achicar y empezar a resolver para que la gente pueda tener un acceso a la vivienda digna y una vivienda donde pueda vivir mejor, porque todos no alcanzan para... Entonces, es un problema que hay que trabajarlo en conjunto con una cuota como corresponde y que del mismo municipio podamos seguir comprando tierra para hacer un gran loteo, ¿no? Leo, ¿cómo se llega...? Porque, a ver, estuviste en la gestión y durante un montón de tiempo se habló de varias cuestiones que tienen que ver entre estas cosas con esto que decía Peteco. ¿Por qué crees que no se llega hoy a ese loteo grande y donde tal vez la gente pueda pagar la cuota? Bueno, lo hemos hecho en su momento cuando estaban todas las tierras del Plan Federal y se decidió que ahí existan casi 500 casas de acceso a través del Plan Federal, que eran cuotas accesibles para la familia y que tuvieron la posibilidad de crecer y hoy, después de tanto tiempo, es un barrio que ha crecido y que se han dado las condiciones. Lo que hay que buscar son tierras para adquirir. El año pasado, el anteaño, en el 2020 fue, en finales de 2020 presentamos un proyecto en el Consejo Deliberante que el municipio adquiera tierras con el costeo de lo que salía el agua, las cloacas y la luz, llevar todos los transformadores acordes de Edén y ese costo de los terrenos, cuando hoy un terreno en el privado vale 20.000 dólares, tenía un costo de 3.800 dólares, casi un 20%, un 25% de lo que significa el valor de mercado, entonces eso te da la posibilidad de que vos puedas adquirir ese terreno en cuotas, siempre pagando el valor correspondiente porque de esa manera el municipio va a tener la posibilidad de adquirir más tierra para solucionarle los problemas a cada uno de los vecinos. Esto no se trata de regalar, simplemente de generar loteos con servicios acordes a las necesidades de la gente que los puedan pagar y que se recupere el dinero para seguir adquiriendo tierra y así solucionar y llegar a las 3.000 y pico de personas que están necesitando hoy porque los alquileres están en precios muy altos y es muy difícil de sostenerlo para la familia cuando la situación está cada vez más compleja para llegar a fin de mes, Marcelo. Esa es la gran problemática que tenemos y principalmente la seguridad que es lo que más preocupación te nombran los vecinos con las problemáticas que hay en cada uno de los barrios.